Al inicio de la sesión del Grupo de Lima, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, aseguró que su gobierno seguirá ayudando a los venezolanos y anunció que destinará 310 mil dólares a los afectados por la crisis. Recuerdo que el régimen de Maduro debe hacer un giro claro y legítimo hacia la democracia. Exigimos que todos los presos políticos sean liberados, que la devuelva la autoridad a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, que se crea un calendario para las elecciones nacionales y que se abra un canal de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela. Los 12 cancilleres reunidos en el Grupo de Lima pidieron a la Organización de las Naciones Unidas a atender dicha crisis y las continuas violaciones de los derechos humanos. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú manifestaron su compromiso para apoyar todo el esfuerzo de negociaciones. El Grupo de Lima se volverá a congregar en Chile a mediados de enero próximo, reunión que coincidirá con la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.